Es más, miráte esto, miráte Está muy bien entrenado, pero fijate esto El que no se para a bailar es un amargado total Vamos a demostrarles que no está la fiesta, señores Con el mundo paradito bailando El que no se para a bailar es un amargado Dos, dos, dos El que no se para a bailar es un amargado total Dos, dos, dos Todos me han cometido el dinero de mi vida Y el que no se para a bailar es un amargado total Dos, dos, dos El que no se para a bailar es un amargo total Y el que no se para a bailar es un amargo total Y el que no se para a bailar es un amargado total con tu amor, tu amor también. Y quien, se encaseará, el amor quien te ha besado. Y que levanten los brazos, que en tu corazón, 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 que en tu corazón. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!